¿Qué tal amigos a la Veracruzana? Hoy vamos a aprender cómo hacer un rico pan artesanal. Si quieren saber de qué se trata, quédense con nosotros. Para realizar la masa de brioche artesanal vamos a necesitar harina, leche, levadura, huevo, mantequilla, azúcar y sal. Se coloca en el recipiente donde se vaya a realizar la masa. Procedemos a poner la mantequilla, agregamos azúcar y sal, seguimos con los huevos, la leche y por último nuestra levadura. Para terminar, una vez que la masa ha sido amasada, debe tener una textura homogénea. Para poderla poner a reposar tiene que estar lisa. Hacemos una bola con nuestra masa. Colocamos un poco de harina en el recipiente donde se va a guardar. Un poco de harina sobre la masa. Esto se puede tapar con un trapo de cocina o, bueno, si tienen en casa, un poco de pita film. Una vez que nuestra masa de brioche ha doblado su tamaño, vamos a sacarla de nuestro molde. Sin amasarla, con una espátula, una raspa de plástico o de metal, vamos a cortar porciones aproximadamente de 100 gramos. Ahora lo que vamos a hacer es lo que se conoce en la panadería como bolear, que es hacer una bola con nuestra masa, con un movimiento de muñeca y de los dedos. Puede ser con los dedos metiendo debajo de la masa o simplemente alrededor, hasta obtener una bola que queda lisa y perfectamente esférica. Después de que nuestras bolas han duplicado su tamaño, vamos a tomar un huevo, lo vamos a batir. Vamos a colocar nuestras bolas de pan en nuestra charola. Una costra de concha o lo que comúnmente se le conoce como el azuquitar, que es una mezcla de cantidades iguales de mantequilla, azúcar y harina. Vamos a barnizar cada una de las bolas de pan. Y posteriormente vamos a colocar la costra. Y empezamos a extender hasta que cubra casi por completo nuestra bola de pan. Una vez que tenemos nuestras conchas de masa de brioche cubiertas, le podemos dar la figura que uno quiera. Así es como dejamos fermentar un rato nuestras conchas, aproximadamente dos horas o hasta que doble o triplique su tamaño. Una vez fermentados nuestros panes, vamos a meterlos en el horno. Después de nuestros 25 minutos, vamos a sacar nuestro producto del horno. Hay que tener mucho cuidado porque nuestra charola estará caliente. Es así como nuestras conchas van a terminar. Después de sus dos horas de fermentación, 20 minutos de horneado, vamos a tener este producto. Eso es todo amigos y nosotros continuamos con más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!